... ...sástago, historia viva a orillas del río Ebro. La peculiaridad que tiene Sástago es un río, que se podría decir que se trata de una isla. Estamos rodeados de agua por las cuatro partes. ¿De qué supone para Sástago tener un conjunto arquitectónico así? Pues significa que venga mucha gente a verlo y hace de motor económico de la comarca. Es una cuchería que está en una época antigua, ronda los 100 años largos. El pasar estos cinco metros que van desde la calle hasta aquí, en pocos metros retrocedemos unos 112 años aproximadamente. ¿El cuchillo sastarino es el mejor de Aragón o no? Por supuesto, es por calidad, por tradición, por buena forja, por temple y por el diseño. Es único. Daniel, ¿por qué este norial es único en Europa? Es único por sus dimensiones, por estar en funcionamiento y esta calidad constructiva, pues sí, verdaderamente lo hace único. Pues estamos en la salina real de Sástago. Bueno, esta salina también tiene un poco de historia cinematográfica, ¿no? Sí. Aquí rodaron Keopatra y Jamón Jamón. ¿O sea que sois? En aquella parte de allá. ¿Sois internacionales en Sástago? Dicen. ¿Tú cuántas horas te has pasado por estas tierras? Pues durante 40 años, en todas partes del monte, pero solamente aquí. ¿40 años de pastor? De pastor. Casi nada, ¿eh? Desde el 73. Te emocionas un poquillo, ¿eh? Hombre, es mi vida, es mi pueblo, es mi pueblo. Y para mí es lo mejor. Este es el monasterio de la Orden del Cícer, mejor conservado de Aragón. Y la vida, como tú muy bien dices, era muy relajada, pero siempre, siguiendo la regla de San Benito, reza y trabaja. Como una ermita, como la de Sástago, muy pocas. Es bonita y cuando está arreglada es única. Yo he tenido la desgracia de tener a mi hijo muy malito. Y claro, ¿de quién te acuerdas? De la Virgen de Moral. ¡Un, dos, tres, que no es mi pueblo!